Junto al mar Dame el último adiós Porque lejos yo le doy Lejos de aquí Pero yo Ay que triste me voy Porque solo sabe Dios Si volveré Ya tu pañuelo Se está quitando entre la inmensidad Como bandera de la soledad Que dice adiós Toda viola Que abre sus alas Ojo al cielo azul Allá en la playa Donde quedará Todo mi amor Y a tu pañuelo Se está quitando Se está quitando entre la inmensidad Como bandera de la soledad Que dice adiós Oh javiota Que abre sus alas Bajo el cielo azul Hacia la playa Donde quedará Todo mi amor Todo mi amor Y a tu pañuelo Y a tu pañuelo Y a tu pañuelo